Estos hermosísimos aretes Vamos a ver aquí A mí me gustaron mucho No recuerdo cuánto costó No me acuerdo cuánto Cuatro soles creo Cuatro soles Bueno, ahora sí, como último Mi hermana estuvo de paseo por el centro Y me trajo esta canastita Yo andaba queriendo encontrar una canastita Para poner, por ejemplo, ahorita que estoy usando Lo que es crema para el cabello, mascarilla para el cabello Cosas así personales que son para baño Y pues esta me cayó excelente Aquí dice que está a 5.90 Pero mi hermana me lo vendió A 3 soles, si no me equivoco Pero todavía no le pago y ya me recuerdo Bueno, este de aquí Está muy bonito Es así como que de pajilla, algo así Está muy bonito, ojalá pues Ya lo voy a empezar a ordenar Mis cositas para que ustedes se den También ideas Bueno, Petits, esto ha sido todo Por este haul de este mes No sé si voy a hacer por cada mes No lo sé Pero por este mes Por ejemplo, hoy día es lunes Ya lo estoy bajando Supuestamente hoy día debe ser martes 30 Así que yo les deseo un bonito Como se les dice, un bonito octubre Aquí mes morado Yo ya comí por adelantado mucho turrón Gracias a mi hermana que me para invitando turrón Y a mi amiga María que también me para invitando turrón No, ah sí, invitando Ya, bueno, este Quería desearles un bonito Yo quería comentarles algo Yo conozco a varias vloggers No en personas sino que por las redes sociales Que celebran bastante lo que es Halloween Yo no sé Si sea la única peruana O no sé, la verdad Que no No siento tan este Tan importante Halloween La verdad que no Espero no se molesten para las personas que sí les gusta Pero yo si no Capaz que de niña Pero y eso No recuerdo tanto Eso de Halloween Muy pocas veces Pero Hay personas que decoran su casa Con Este Cosas de Halloween Su casa Todo hacen Y me sorprende mucho Porque no Y gente que dice Ya mayores Que dicen Ay, de qué me voy a vestir Que no sé de qué me voy a vestir Y me sorprende bastante Porque yo Particularmente yo aquí Nunca hago nada Por octubre Nunca Y por la canción Creo yo Pues a veces No sé si cada fin de semana Nos juntamos la familia Y eso Si no Pues cada uno en su casa Pero bueno Ustedes Coméntenme A ver por favor Si ustedes Siendo peruanas Hacen algo por Y si no son peruanas Igual que hacen por Halloween Quiero saber por qué O Soy la única Que no hace nada Pues bueno Espero que les haya gustado Este haul Hasta la próxima Petit Pueblo Pueblo Pueblo